Música Como están amigos, bienvenidos una semana más a su programa Taurino Puerta Grande a través de Fuego TV, el canal que enciende tu vida. Como siempre para esta semana les traemos las noticias más importantes del Perú y del mundo taurino. A propósito, en el Perú, en algunos instantes más, se dará a conocer los carteles de la Feria del Señor de los Milagros 2022. Para el programa del día de hoy tenemos como invitado al ganadero y empresario Henry Caballero, al matador de toros colombiano Gustavo Zúñiga y a los aspirantes a novilleros David Neira y Patrick Herrera. Eso será el desarrollo del programa del día de hoy y como siempre en compañía de Martín Campos. Martín, bienvenido nuevamente a Puerta Grande esta semana muy movida. Estamos esperando el anuncio oficial de la Feria del Señor de los Milagros. ¿Qué tal amigos? Sí, Carlos, exactamente. Muy buenas tengan ustedes, cordiales amigos, seguidores de Puerta Grande, su programa taurino semanal. Claro, efectivamente estamos pendientes de lo que en contados segundos, en contados instantes va a transmitir o va a comunicar seguramente el licenciado Pablo Moreno desde México en un enlace en sus redes sociales, dando a conocer pues lo que tanto hemos estado esperando la afición del Perú. En los carteles de la Feria del Señor de los Milagros 2022. Ya más o menos nosotros tenemos una idea de los carteles, lo hemos tenido ya de antemano, pero por un tema de respeto y consideración y de prudencia, pues estamos dando nosotros, esperando el anuncio oficial que haga la propia empresa, Carlos. Bueno, pero sí podemos especular, porque además ya lo han dicho, han trascendido, han trascendido. Que estará un torero peruano por tarde y por lógica tenemos que deducir Martín, que será Roca Rey y Joaquín Galdós como base y se habla que el tercer matador peruano de las tres corridas anunciadas sería Fernando Roca Rey, que serían pues unos carteles en los que la presencia del torero peruano tiene que ser imprescindible en todos los carteles feriales. Sobre eso, como ya hemos mencionado, vamos a estar pendientes de lo que haga pues el anuncio en directo en la propia empresa Casa Toreros Consorcio Perú. Pero Carlos, ya tenemos en el control, en unos instantes, a nuestro primer inventado, que es el ganadero y empresario de la Feria de Cutervo, don Henry Caballero. Mientras tanto, como tú has dicho, Fernando Roca Rey pues es un torero que ha retomado el tema de la actividad, él siempre ha estado constantemente, ha estado anunciado en pueblos también, en el interior, y como no, también este 19 de junio va a ser una presentación en la Plaza de Toros Sol y Sombra. ¿Qué será pues la reaparición en traje de luces? Porque algunos piensan que Fernando Roca Rey no ha estado en activo, sí está en activo, ha estado autoreando festivales y nos avisan los controles, Martín, que ya tenemos a través del Zoom de este videollamada del ganadero Henry Caballero, titular de la ganadería Puerto Sanlí. San Luis Henry, muy buenos días, un gusto que estés con nosotros en Puerta Grande a través de esta videollamada. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias Martín y gracias Carlos por la invitación a su programa, lo cual los felicito por el gran esfuerzo y que gracias a su medio de comunicación nos une a tantos taurinos que estamos en esta lucha día a día, ¿no? Bueno, entre tus actividades principales está la de ser ganadero y ahora vas a incursionar como empresario de toros. Pero queremos empezar por lo primero. Tú eres residente en Paiján, donde queda la ganadería Puerto Sanlí. Quiero un poco que nos cuentes y que sepa la afición peruana. ¿Cómo nace tu afición y desde cuándo decides hacerte ganadero? Esta afición yo la tengo desde muy niño, gracias a mi padre. Nosotros hemos vivido siempre en Paiján. Desde los seis años yo resido en el distrito de Paiján y pues en la mayoría, a tiempo de mi niñez, vivimos en una finca del cual era de mi padrino Nazario Villafuerte. Y pues desde muy niño siempre he estado rodeado de toros, de toreros, gracias a la afición de mi padre que me inculcó desde muy niño, pues nace esta bonita afición del mundo de los toros, ¿no? Y nace mi idea pues en el año 2015-2016 de iniciar en esta hermosa crianza de lo que es el ganadero, el ganado de toro de Lidia, ¿no? Y cuál es la procedencia para que el público que no conoce lo sepa, Henry, además tú has tenido ya un debut en Lima en la plaza de toros de las Tunas de Cieneguilla. ¿Qué procedencia tiene? La ganadería se inicia con dos hierros. Uno de ellos es Apóstol Santiago, con procedencia ahumada de Colombia y el segundo hierro con que también iniciamos la ganadería es este, con el hierro de Montalvo, la procedencia española, ¿verdad? Lo cual hicimos una importación el año 2015-2016. Llegó nuestro segundo lote de vacas españolas y un nuevo hierro que se inserta en esta ganadería, ¿no? Que es el hierro de Candía. Ganadero, ¿qué tal? Bienvenido a Puerta Grande y también muy agradecido por la gentileza de darnos un tiempo aquí. Enhorabuena, enhorabuena por Cutervo. Vamos a centrarnos en lo de la feria. Se ha estado especulando en las últimas semanas que si se cumplían con los carteles anunciados y nosotros estamos en condiciones de asegurar y queremos que usted lo ratifique de que todo lo que se ha prometido se va a llevar a cabo. ¿Esto es así? Sí, claro que sí. Si bien es cierto, nosotros ahora tenemos el tema de la organización de la feria de Cutervo y hasta el momento, con el tema del contrato de los toreros, con el tema del contrato de las ganaderías, estamos a un 100% y definitivamente que nosotros vamos a cumplir con todo lo que se ha ofrecido. Claro que sí. Es muy importante ganadero, empresario, porque eso le da la solvencia, ¿no es cierto? La seriedad a la organización de Cutervo. Hoy día todo está encaminado para que la feria de Cutervo alcance siempre ese sitial que ya donde está situada y no puede ser menos teniendo una organización seria y de gente que quiere hacer las cosas bien, no solamente para su comunidad, para Cutervo, sino para toda la afición nacional. El tema de la importación, creo que recientemente también usted está refrescando su vacada con una importación que acaba de hacer recientemente. ¿Eso es así? Es correcto. Justo el día de ayer nos llegó un nuevo lote de vacas, procedencia de España, es de la ganadería Jandilla, y pues la idea mía como ganadero de la ganadería Puerto San Luis es seguir creciendo en genética y mejorando cada día, ¿no? Porque yo creo que la base principal de una ganadería es la genética y en eso venimos trabajando. El consorcio Correas, con ustedes, con el equipo de los hermanos Caballero, ¿cómo así se da esta sinergia para hacerse cargo y postular y obtener finalmente la feria de Cutervo? ¿Cómo así? ¿Desde cuándo se ha planificado esto? En realidad, con Juan Correas, que es mi socio, venimos teniendo una sociedad ya desde el año 2019. Decidimos importar una plaza portátil española, lo cual mi socio se dedica a ese rubro en España. Y pues lamentablemente en el 2020 nos llegó el tema de la pandemia y no pudimos desarrollar el proyecto, lo cual sigue en pie, sigue en pie. Pero a raíz de eso nace la sociedad y nace la idea de organizar eventos taurinos aquí en Perú, ¿no? Es por eso que nace la idea y se postula la licitación del tema de poder organizar la feria de Cutervo, ¿no? Muy bien. Carlos, entonces va en popa todo lo que se ha ofrecido en Cutervo y bueno, no nos queda más que nosotros alentar ese gran esfuerzo que están haciendo tanto Juan Correas como Javier Caballero. Sí, claro que sí. Con el tema, sí, se ha escuchado últimamente por personas taurinas de que un torero no viene, en el caso de Daniel Luque, que ha sido el tema más sonado de... Específicamente, claro, hay que mencionarlo, Daniel Luque. Pero nosotros tenemos ya el contrato con Daniel Luque, se tiene un adelanto ya hecho al torero y nosotros como empresa estamos y hacemos lo posible para que Cutervo cuente con la categoría de feria que el pueblo de Cutervo se merece. Nosotros como empresa venimos trabajando día a día porque no es fácil... en hacer un evento de esta en vez, ya estamos a acuerdo y agradecemos bastante el apoyo de todos ustedes, de los medios de prensa, de los medios de comunicación y al pueblo de Cutervo y a todos los taurinos porque estamos teniendo bastante acogida con el tema de los abonados y pues esperemos que sea una gran feria, que eso es lo que apuntamos nosotros. Precisamente sobre eso, ganadero, reconocemos la seriedad y el esfuerzo que usted pone en todos sus emprendimientos. Precisamente, ¿dónde pueden adquirir los abonos y sobre todo los que de otros lugares que no sean Cutervo podrían tramitar el abono por los carteles que han despertado sin duda el interés de la afición, no solamente de Cutervo, sino del Perú taurino en general? Sí, ahí hay una página de la Monumental Jorge Piedra Lozada, ahí están todas las informaciones, el punto de venta está también ubicado en la Plaza de Armas de Cutervo, ahí también se encuentra con números telefónicos para que puedan adquirir los abonos, puedan hacer sus depósitos y se les pueda brindar toda la información necesaria que cualquier aficionado necesite. Precisamente en esa página se habla también de algunas promociones que las pueden encontrar ahí. Hay algunas promociones, algún sorteo, algo así que va a ofrecer adicionalmente la empresa, ¿no? Sí, se está hablando de sorteos, de algunos sorteos de capotes, de muletas firmadas por los mismos toreros que van a estar presentes en la feria, vamos a hacer también diferentes actividades como tertulias, como tentaderos públicos también para las peñas taurinas de Cutervo y para los aficionados en general, dentro del ámbito de la fiesta. Y sobre lo que hablaba del torero, ya usted lo deja aclarado, y lo de la ganadería de Montalvo, que también está anunciada, quisiéramos saber, y también esta es una solicitud que nos han hecho aficionados de Cutervo, ¿cuándo estarán llegando a la Plaza de Toro Jorge Piedra Lozada de Cutervo? Sí, los toros de Montalvo actualmente están cumpliendo su cuarentena en España, como he sabido, hay que seguir unos protocolos de sanidad que lo exige España para la exportación de ganado de lidia y de lo mismo exige Senasa Perú. Y ahora mismo están en plena cuarentena, se estima la llegada del ganado aproximadamente el 15 de junio para que puedan estar en Cutervo, en los chiqueros, el 17 de junio aproximadamente. Se ha coordinado, supongo, con las autoridades municipales ganaderos y también con los comerciantes para que la oferta hotelera, la oferta restauradora, toda la logística que se les requiere para recibir a los visitantes, a los aficionados, esté a la altura de la feria, porque hay que tener en cuenta que venimos de dos años de sequía de la pandemia, y esto va a concitar mucha expectativa seguramente. ¿Cómo va ese tema, ganadero? Así es, bien, todo va, gracias a Dios, bien, todo lo que son comerciantes, cadenas hoteleras, se está trabajando en conjunto para que todos los turistas, los visitantes que lleguen a la ciudad de Cutervo puedan encontrar todas las comodidades. Entonces, si es bien cierto, yo me siento muy a gusto y muy contento porque los pocos días, este poco tiempo que vengo trabajando con Cutervinos, se ve bastante predisposición y bastante unión. Y yo creo que eso es muy importante para que una feria taurina y una feria patronal de San Juan Bautista, pues se dé de la envergadura que todo Cutervino y todo visitante merece. Y eso es así, y usted ya lo ha aclarado, no haga caso a las malas intenciones, porque de eso está surtido este valle de lágrimas, este ganadero. No, sigan adelante, usted tiene un equipo conformado, les mando saludos también a los muchachos de prensa ahí, que yo sé que los jefatura ahora más flores. Entonces, a todos ellos, el éxito para que Cutervo salga adelante como todos esperamos. Claro que sí. Ganadero, le damos pues este tiempo, también deseándole suerte, el día domingo se van a lidiar unas becerras suyas para los aficionados, aspirantes a novilleros que hoy día nos visitan. También tenemos dos chicos que van a torear entre el sábado y domingo. Sus palabras finales para un mensaje o una invitación que quiera hacer usted a la afición de Cutervo en particular y a la afición del Perú en general. Bueno, a la afición de Cutervo, invitarlos a que se abonen, a que acudan a su feria patronal. Sé que Cutervo es una ciudad muy taurina y nosotros como empresa estamos comprometidos a que Cutervo siga manteniendo su imagen y su realce que se merece. A la afición taurina del Perú, pues invitarlos a Cutervo, que es un distrito muy acogedor. Vuelvo a repetir, en las pocas oportunidades, en las pocas veces que he estado ahí, se siente muy a gusto, la comida es muy buena, hay muchos lugares bonitos que conocer y créanme, es muy parecido sus valles a Europa, nada que envidiar. Se va a pasar una feria muy bonita y pues a todos los taurinos creo que es muy importante que en momentos como estos estar unidos, estar unidos y que las críticas sean positivas, que eso es muy importante para que esto cada día crezca más. El Perú es taurino y la unión nos va a ser fuertes. Muchas gracias ganadero por su tiempo y esperamos volver a tenerlo próximamente a usted también y hasta una próxima oportunidad. Gracias ganadero Henry Caballero, propietario de la ganadería Puerto San Luis. Gracias por la invitación. Gracias Henry. Gracias por la invitación. Muy amable. Bien, qué bueno que el ganadero y el empresario de la feria, pues él mismo haya ratificado el compromiso que tiene y que haya asegurado y haya salido al frente de las especulaciones que se han dado en las últimas semanas. Claro, y evidentemente si no siempre entiendes tú y que son los mismos que tienen la mala intención porque a cualquier empresa, por último, le puede pasar que algún torero se le caiga por una razón justificada y la empresa sí tiene la obligación, por supuesto, de hacerlo público. Pero mientras la empresa no haga público oficialmente nada es porque las cosas siguen como están. Y lo ha dicho el ganadero, que ellos están en ese proceso de cerrar todo y que ya prácticamente lo tienen establecido al 100%. Entonces, qué bueno que Cutervo entonces nos depare esta gran expectativa y que todo ruede para bien, para la fiesta en general. No solamente Cutervo, sino en todas las ferias que se realicen y que se den espectáculos taurinos. Como la feria que acabamos de llegar, Martín, de la Feria del Señor de la Ascensión de Puccio precisamente hemos pasado dos días muy bonitos, muy interesantes con muchas cosas que decir sobre estas dos corridas y como son dos corridas, ¿qué te parece si lo hacemos por parte? Primera corrida en un bloque y segunda en otro, ¿cómo está pauteado? Está pauteado una por una. Ah, una por una mejor. Pero me detengo en lo que has señalado, que es muy importante. Si bien es cierto que ya tenemos, y tú con mayor razón, tenemos ya amplio conocimiento de los lugares taurinos, de la localidad taurina, pero en este caso en particular nosotros vamos conociendo la idiosincrasia misma del aficionado del interior, ¿no es cierto? Que no es la misma siempre. Que no es la misma. ¿Creen que es la misma de Hacho, la misma de Cutervo y la misma de Chumbivilca? Pues no puede ser. Exactamente. Entonces, si bien es cierto, se hizo un gran esfuerzo y de hecho así ha sido porque se ha presentado un cartel inmejorable en Puquio. ¿Cartel de Sevilla o Madrid? Cartel de España, de Sevilla y de Madrid, de grandes plazas. ¿Como que han toreado esto? Por supuesto, por supuesto que sí. Entonces, y pues había que imprimirle seriedad y también ponernos al lado de la idiosincrasia peculiar de cada localidad, ¿no? Y conociendo sobre todo, cada vez más y mejor, pues cómo se desenvuelve el público y qué es lo que quiere realmente en nuestras grandes plazas taurinas del interior del país. Yo aprovecho, Carlos, para enviar un saludo a la Comisión Taurina de Puquio que encabeza a don Elias Maldonado y todas las personas, el señor Galindo, el señor Sarkas, creo que se llama. El alcalde mismo. El alcalde que subió al paso también a saludarnos y a darnos la enhorabuena. El señor alcalde también que ha tenido ese gesto de eferente. Y bueno, a toda la gran comisión de Puquio que pues han hecho un esfuerzo enorme y yo creo que las cosas, al final, el público que es el que juzga ha salido contento. Y bueno, qué bien que se dé así para esta localidad taurina de Puquio. Un saludo para toda la gente puquiana que nos han tratado maravillosamente. Bien, adelante con las imágenes entonces, Martín. Vamos inmediatamente. Mientras pidemos, sí, para... Ahí está. Esa es la primera tarde de Puquio. Bien, es la faena del matador Joaquín Galdós. Bueno, en la primera tarde, Carlos, hay que decirlo, pues el canado desfondadito, bueno, acusó el esfuerzo de la altura, la aclimatación. De repente, con un tiempo más prolongado de aclimatación, se hubiera desenvuelto de mejor manera y hubiera colaborado de mejor forma para la labor de los espadas. Hay un tema, hay un tema también que a veces pues siempre estamos pendientes y siempre estamos en la picota cuando se dice que el palco o es muy generoso o por lo contrario es muy exigente. O muy mezquino. O muy mezquino, ¿no? Entonces, bueno, para todo hay. Y al margen de todo ello, yo quiero resaltar la entrega, ¿no? Y la disposición de los toreros, que los tres han estado, pues este, con un gran compromiso y se ha puesto de manifiesto en las dos tardes. Y han estado por encima de los toros, si bien es cierto, Martín, como lo vemos, ya es evidente que la altura a los toros de la costa los para. No porque no den buen juego, sino se debilitan, se agitan muy rápido. Llegan a desfondarse, Carlos, lamentablemente, y llegan ya sin gas al último tramo, ¿no es cierto? Al último tramo de la muleta. Y bueno fue que se dieron cuenta los matadores y en la segunda tarde pues dejaron que los castigaran menos que el primer día. En esta primera tarde, Joaquín Galdós, pues corta una merecidísima oreja, ha estado muy torero, creo que hizo la faena y la feria. Como Jesús Colombo, que puso toda voluntad, toda entrega, todo deseo de agradar, como lo vemos ahí. Y como podemos ver, si bien el toro echa un poco las patitas por delante, pero el matador, tratando de meterlo, no llega a humillar completamente, quizás para no caerse, para defenderse. Y eso fue lo que condicionó, porque no hubo conexión en ninguna de las dos faenas, lamentablemente. Todo lo puso el matador, es un dechado de facultades para los reiletes, ¿no? Y ha tenido toda la predisposición, ya lo hemos dicho, los tres matadores han estado por encima de sus toros, pero lamentablemente, mira, ese toro ya no tiene pase alguno. Entonces, también hay que aquilatar y hay que ponderar, porque si bien es cierto, en el toreo hay las etapas de premiación, ¿no? El mismo público aplaude, hace salir al tercio, pide la vuelta al ruedo, y luego vienen ya los trofeos, ¿no? Las orejas, etc. Pero cuando las faenas, en su verdadera dimensión, pues lo ameritan, ¿no? Lamentablemente, hay que decirlo, por más esfuerzo, se fue de vacío Jesús Enrique Colombo. Y hay que decir como detalles que... No por él, ¿ah? No por él, sino por la circunstancia del enemigo que tenía al frente. Claro, y hay que dar algunos detalles. El triunfador de la primera tarde fue Manuel Esquiruano, que cortó dos orejas, que ahí lo vemos actuar. Y también comentar, pues, que Jesús Colombo, no sé si en el resumen que he hecho de la prevención, en el último toro, entra a matar sin muleta, que ya es un mérito. Pero claro, el toro no le ayudó a redondear una faena como él hubiese querido, ¿no? Y Manuel Esquiruano, pues, puso de manifiesto el oficio, el pozo que tiene para meter en la muleta a los toros, que también le tocó lo mismo, pero él supo meterlo, ¿no? Lo mejor de lo que eran esos animales, ¿no? Este, con esa maestría. Bueno, vamos a, para la segunda tarde, luego de la pausa, pero antes, estamos ya en este segmento con el matador Gustavo Zúñiga. ¿Cómo estamos, matador? Bienvenido a Puerta Grande una vez más. Muchas gracias, muy, 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 muchas gracias, don Martín, don Carlos, por esa gran invitación y muy contento y saludo a toda, a toda esa gran afición que nos están viendo hoy por Puerta Grande. Por supuesto. Bueno, matador, lo que hemos querido invitar por su reciente triunfo en Sucre, cuéntenos, coméntenos, brevemente, ¿cómo fue esa feria y se pudo triunfar y ser el triunfador, pues, de la tarde, o de la feria? La feria, don Carlos, yo creo que Sucre poco a poco se ha ido conciliando como una de las buenas ferias que hay por Cajamarca, ya que es una feria que consta de tres corridas, en el cual creo que todos los que estuvimos actuando en esta tarde cumplimos a la cavidad, estuvimos a la altura de los compromisos y más contando con una ganadería que teníamos muchas dudas, ¿no?, de qué iban a investir, pero creo que estos ganaderos se han ido poco a poco acomodando e ir mejorando la ganadería y ya estábamos viendo que realmente el comportamiento de 13 toros que tuvimos fueron 10 toros que estuvieron a la altura de los compromisos, entonces creo que vamos para arriba, muy contentos nuevamente por haber sido el triunfador de Sucre y esperando, esperando que salgan nuevos compromisos y mentalizados día a día con la preparación. ¿Y qué balance puedes hacer a la fecha? Porque tú estás de alguna manera haciendo campaña entre tu tierra, Colombia y el Perú. ¿Qué balance tienes hasta ahora de lo que viene siendo la feria? ¿Cómo te sientes tú como torero? Ya tu triunfo dice mucho, pero tú personalmente, tu autocrítica, ¿cómo te ves? Pues don Carlos, yo creo que todo el mundo queremos estar aquí en el Perú toreando, que se habla mucho, que hay muchas corridas, hay mucha oportunidad para todo torero que llegue aquí a esta linda tierra. Eso sí, siempre que se venga con profesionalismo y respetando las reglas del toreo, ¿no?, de la toromaquia. Yo pienso que tengo ya, voy a estar seis años en el Perú, haciendo campaña año tras año, en el cual voy a Colombia, vengo, regreso y la cuestión es que se va uno acomodando. El toro en el Perú no es fácil, hay que ser un torero luchador, tener mucha fe, creer en Dios, que todo se puede lograr, pero como le digo, es una tierra en la cual me han dado, me han abierto los brazos, me han adoptado como un hijo más y siempre estaré, como siempre se lo he dicho, agradecido con esta tierra del Perú que nos ha dado tanto a la toromaquia y nos sigue aportando mucho al mundo taurino, ¿no? Lastimosamente en Colombia estamos un poco preocupados por la tauromaquia, porque pues lastimosamente también los políticos se han estado interviniendo y metiendo en el mundo de la tauromaquia, en el cual no tienen mucho conocimiento de cómo se maneja este mundo y lo que se vive estando dentro de él, ¿no? Preocupa mucho Colombia, Matadora, en estos momentos se está preocupando, porque también lo que pase allá, de alguna manera, y claro, es lógico, puede revertir, puede también trasladarse o puede influir en los demás países taurinos, sobre todo acá en la región. Hablábamos de lo suyo, en Chaquipampa, 25 de junio también, tengo entendido, estuvo el matador Gustavo Zúñiga junto a Luis López, Kevin Salazar, con reyes de Rodríguez Navarrete y de la región, ¿cómo estuvo esa actuación? Este viene apenas ahora, próximamente vamos a torear esta corrida, en el cual hay mucha ilusión, voy con Luis López, que es uno de los toreros importantes que tiene ahora jóvenes del Perú, y como siempre dándole la oportunidad a los novilleros, y no mezquinando el estar con ellos y prestarles una oportunidad, y muy contento, mentalizado, como les digo, para esta nueva temporada que se viene en el 2022, ya que estuvimos dos años en para, poco toro, poco pudimos disfrutar de las corridas, pero ya que este año se están abriendo nuevamente las corridas, pues nada, hay que estar preparado y siempre a la altura de los compromisos. Y están saliendo las actuaciones, ¿no? Están saliendo los compromisos, felizmente, gracias a Dios. Sí, señor, sí, don Martín, gracias a Dios, como le digo, aquí en el Perú, prácticamente el apoderado, mejor apoderado tuyo, es tu triunfos, y salir glorioso y cortar las orejas en cada tarde, porque aquí realmente los apoderados ayudan mucho, realmente, pero aquí el que te pone o te quita ese toro y hay que cortar las orejas en cada tarde para poder seguir estando en más carteles y seguir en contrataciones próximas. Exactamente, y bueno, también es cierto lo que ha dicho, pero también es verdad que los representantes aquí, pocos son los que hacen esa labor tan intensa y pueden dar justamente, colocar así a sus toreros y manejar tantos toreros. Estamos hablando también del caso de Aldo Risco, que maneja tres compañeros suyos. Claro, claro, don Martín, exactamente, nosotros tenemos un lindo grupo, por así decir, que es con Matador de Toros Peruano, Anderson Rodríguez, el Chilico, está Paco Cortés como representante de Ecuador y Moreno Muñoz, que es paisano mío, y aquí el que le habla, el Matador Gustavo Zúñiga. Entonces hemos conformado un grupo muy unido, muy fuerte, en el cual siempre, cuando tenemos algo que decir, nos lo decimos con esa confianza, no con el índole de destruir, sino de superarnos cada uno en nuestra profesión. Entonces creo que ese es un grupo muy sólido, y en el cual poco a poco nos estamos viendo acartelados en los próximos carteles del Perú, y contentos nuevamente con esta linda tierra y con Aldo Risco que siempre ha estado ahí con nosotros. Los hemos visto juntos en una bonita imagen ahí de partida en Selendín hace una semana, ¿verdad? Claro, sí señor, sí señor, así es. Y cuéntanos, Matador Gustavo Zúñiga, me imagino que estas actuaciones y estos triunfos en el Perú repercuten en Colombia, tendrá también ya algunos compromisos próximos en Colombia. Claro, claro, don Carlos. Sí. Con gusto te informo de que, pues ahora en el mes de julio voy a ir a mi tierra, Colombia, a atoriar dos grandes corridas, en el cual atoriar el día 13 en el Guamo, y mataré una corrida de Juan Bernardo Caicedo con presencia de mi compañero Cristóbal Pardo. Y el día 4 estaré en el Espinal Tolima donde voy a compartir cartel con Moreno Muñoz con una corrida de Salento en el cual esto me entusiasma mucho volver otra vez a mi tierra, volver otra vez a abrir las plazas de toros ahí y con mucha gana y mucha, mucha fe en salir adelante y siempre dar lo mejor como torero y como persona. Muy bien, muy bien. Bueno, Matador Gustavo Zúñiga, ha sido un gusto tenerlo nuevamente en Puerta Grande. Sus palabras finales para la afición de Perú, de Colombia y del mundo taurino que nos ven a través de Fuego TV. No, don Carlos, agradecido con usted a don Martín por esta gran oportunidad que me brindan de estar aquí en estos momentos en Puerta Grande, ya que son ustedes promotores de que se siga cultivando la tauromaquia y el esfuerzo que están haciendo ustedes es realmente inmenso y que yo sé que la afición taurina se les agradece de corazón. Quiero comentarle al Perú, no es nada, que aquí está el Matador Gustavo Zúñiga, Matador de todos los colombianos, que está aquí para servirles y al placer de cualquier contratación de que puedan contar con mi presencia. Y agradecido y muchas gracias. Gracias por esas palabras, Matador, pero el agradecimiento de la afición no es menor al que tenemos nosotros, a todos ustedes los profesionales del toro que hacen posible justamente que la fiesta de los toros siga viva en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, y antes de que se retiene, vamos con el flash. Los carteles. Si es que ya se puede decir así, señores, tenemos una sorpresa. La novedad de acá los domingos 23 de octubre, Samuel Calderón hará su debut en la plaza de toros de Hacho, nada menos que en la serie El Señor de los Milagros, junto a Jorge Martínez y Julián Núñez, con toros de San Alejandro, y Apu Saigua, ganaderías que debutan en Hacho, Carlos. Sí, Apu Saigua de Arequipa y San Alejandro del Norte, tengo entendido. Bueno, no sé. Bueno, importante, y el domingo 30 de octubre, que son los dos últimos domingos de octubre, estará Manuel Escribano, reciente triunfador de Puccio, la reaparición en la Feria del Señor de los Milagros de nuestro Crédito Nacional, Fernando Rocarrey, y otro torero que ilusiona mucho, no solamente en Venezuela, sino en el mundo taurino, nos estamos refiriendo a Jesús Enrique Colombo. Eso con ganadería de Juan Manuel Rocarrey, ganado de Juan Manuel Rocarrey, Carlos, para la primera corrida del cereal nazarero. El domingo 6 de noviembre estará Antonio Ferrera, Emilio de Justo, que hará su reaparición luego del percance sufrido, y Joaquín Galdós, con toros de la viña y el olivar. Y se cierra el día 13 con toros de españoles, de Vitoriano del Río, conforme había ofrecido la empresa taurina. Nos estamos refiriendo a un cartel estelar, sería el, aunque todos son estelar, pero este, el más rematado, Julián López, el Culi, Andrés Rogarrey, y la alternativa del hasta ahora novillero mexicano, Arturo Gilio. Realmente cuatro carteles que ilusionan. Y ganado español, Carlos, de Vitoriano del Río. De Vitoriano del Río. Eso ha sido, pues, Carlos, el anuncio esperado de la Feria del Señor de los Milagros, que ya iremos desglosando cartel por cartel, y paso a paso en los siguientes programas. Pero una gran alegría que se esté dando un peruano en cada tarde, y sobre todo también la incursión, pues, del novillero Samuel Calderón, que ha esperado su momento, y ya le llegó. Y la, el debut de ganaderías emergentes, como San Alejandro Apusaigua, y la expectativa por ver también a las redes de Juan Manuel Roca Rey. Bueno, y siempre, pues, la garantía de lo que es Aníbal Vázquez, y la ganadería española de Vitoriano del Río. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa musical, o perdón, una pausa de la televisora, y volvemos en unos instantes. ¡Gracias! 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 Pulso Municipal, desde este martes 7 de junio, a través de la señal de Fuego TV, el programa de los alcaldes, vecinos, y ahora de los candidatos. Toda la información sobre las elecciones y las gestiones municipales, aquí, en Pulso Municipal, de martes a viernes, por Fuego TV. ¡Enciende tu vida! Fuego TV. ¡Enciende tu vida! Bien, amigos, entonces estábamos pues relatando lo que ha sido el anuncio oficial de los carteles para la Feria del Señor de los Milagros, y eso como que nos ha tomado un poquito, este... La pauta, no se vale un poquito, no se vale la pauta, pero ya estamos... Pero vale la pena. Vale la pena, por supuesto que sí, porque eso es lo que hemos estado esperando. Pero ya estamos nuevamente en Puerta Grande con nuestros siguientes invitados, dos jóvenes toreros que aspiran a hacerlo, y que se están formando para ello. Nos estamos refiriendo a David Neira y a Patrick Herrera. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a Puerta Grande, es un placer tenerlos a ustedes aquí. Puerta Grande siempre es el espacio para todos, para los toreros encumbrados y para los que empiezan también. Muchas gracias, don Martín. Muy buenas tardes. Don Carlos, buenas tardes, compañeros. Muy agradecido por esta invitación al canal, para poder llegar a conocer a la gente aficionada, por los toreros nuevos que estamos saliendo. Sobre todo que los conozcan a ustedes también, ¿no es cierto? Y más ahora que el domingo nos van a dar la oportunidad de torear con el público una ganadería muy importante, que lo he estado viendo en el norte y siguiendo por videos. De eso vamos a hablar. Y tiene mucho futuro. Por supuesto que sí. Patrick. Patrick Herrera, bienvenido a Puerta Grande. Muchas gracias, don Carlos. Fuerte nos pide, el productor fuerte y al... Vamos, vamos, muchachos. Estoy muy feliz, ¿no? Por la invitación, por también hacerme conocer en el Perú un poco más y bueno, ¿no? Para invitarlos también este sábado que voy a torear en Esperanza. Un concurso muy bonito. Y nada, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para los amigos que no saben, Patrick Herrera va a torear mañana y David Neira el día domingo. Esto es en el concurso, se busca un torero en la Plaza de Toros, La Esperanza. Hay que apoyar a los nuevos valores. Este es en el sur. Luego también vamos a hablar que en la zona norte de Lima va a haber otro concurso, pero ya de novieros. Ellos son aspirantes a novieros. El aficionado puede elegir si le queda más cerca lo del sur o lo del norte. Pero siempre le preguntamos a los muchachos que aspiran a ser novieros con quienes entrenan, quienes son sus maestros. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Patrick? Bueno, yo vengo entrenando... ¿Cerquita? ¿Por qué? Como cuando te ponen cerca el toro. Bueno, yo vengo entrenando todos los días en la Plaza de Toros, La Esperanza, con el matador de toros, Emilio Serna, que siempre está ahí apoyándonos. Comparto también con mis compañeros Luis, con Jimmy Guamaní, con el matador Franco Salseo también. Y bueno, ellos nos inculcan un poco los valores del toro. Nos enseñan también muchas de sus técnicas para torear. Y nada, estoy muy agradecido con ellos, más que todo por inculcarnos esos valores de que el toreo, para ser torero hay que vivir como torero y... Y serlo en el ruedo. Y serlo en el ruedo. ¿Y qué nos dice David Neira? ¿Cómo se ha venido formando? ¿Con quién entrenas? ¿O quién han sido tus maestros? Porque estarán pendientes de ustedes para este sábado y domingo. Sí, don Carlos. Actualmente estoy entrenando con el maestro banderiero Darcy Tamayo. Estamos entrenando y hay veces que llegamos a acordar con Torero, que ahorita está anunciado un amigo también, Samuel Calderón. Estamos entrenando ahí. Gracias a él por enseñarme la técnica, aprender un poco más de esta difícil profesión. Agradecerlos a ellos y también al matador Juan Carlos Cubas, que me permite hacer campo con él y vivir un poco esta carrera tan difícil. Y con mucho profesionalismo. Darcy Tamayo, un correcto torero de plata que ha sido triunfador en Puccio recientemente, el último fin de semana. Enhorabuena y saludos también para Darcy. Perdón Martín. Y hay que decir que no nos hemos olvidado, amigos, de la segunda Correa de Puccio. Ya viene luego de la entrevista a los jóvenes valores de la Torería Nacional. Exactamente. ¿Ustedes qué edad tienes, Patrick, y tú qué edad tienes, David, y desde cuándo, la pregunta es para ambos, desde cuándo empezaron con este propósito de convertirse en toreros y hasta dónde, si valga la pregunta, hasta dónde quieren llegar. Sí, tengo 25 años, naturalmente de Cajamarca, y mi afición nació cuando vivía en Cajamarca, en la casa de mi tío, Marco Cruzado, que falleció. Era presidente de la herida Huacraruco y Salahual. Y ahí concurrían muchos toreros en esa época del 2000, cuando era muy pequeño, llegaba a casa el maestro David Esteve, también el maestro David Gil, Vicente Bejaral, me acuerdo a los toreros de esa época. Y ahí nació mi afición, mirando a los tentaderos, viendo las correas que estaba cerca, Jesús, Matara, Cuterbo, Chota. Y en ese momento nació esa afición muy bonita, y la primera vez que me enfrenté a una becerra también fue ahí, que pude torer en González. ¿Has visto buen torero? Porque si los has visto a ellos, has visto buen torero. Sí, clásico, maestro Bejarano, Jesús de Fariña, me recuerdo mucho por esa época, y ahora me encuentro en Lima estudiando, y a la vez queriendo ser torero, llevando a par, con mucho profesionalismo, enfocado. Y ahora, muy pronto, lo que tenemos pasado mañana, Torero en la Esperanza. Gracias por la oportunidad de darme a conocer y debutar prontamente de luces. Y también has tenido, te has estado en una temporadita en México, has sido un cipido por allá. Sí, dos meses que fui a probar campo, aprender mucho de esta profesión, la técnica, y adquirir poco a poco más técnicas. Muy bien. Yo tengo 17 años, yo debuté en público en el 2019, en la Esperanza, en un festival de la ATA. Sí. Y bueno, a mí esto de ser torero me nace porque en Pachacama, de donde vengo, en mi tierra, todos los años en octubre se da una corrida de toros y una pamplonada. Por la Virgen de Rosario. Por la Virgen de Rosario. Y bueno, ¿no? Siempre, desde muy chiquitito, mi sueño siempre ha sido seguir a los toreros. Yo los veía como un héroe, los sigo viendo como un héroe. Y un día uno de los toreros, que es el matador, o el millero Cholo Caro, me regaló un palillo en el hotel donde estaba hospedado. Y desde ahí quise, como sea, buscar dónde había una escuela taurina, dónde podía yo entrenar. Y bueno, me encontré, gracias a Dios, con una gran persona, que es el matador retirado de toros, Pepe Fernández, que me abrió las puertas de su casa. Y también compartí mucho con él, estuvo conmigo, y me entendió mucho, mi situación. Y bueno, gracias a él, a él le debo mucho, él es como un padre para mí. Y bueno, así fue como poco a poco me he ido metiendo más y más en el mundo del toro. Y ahora puedo decir que estoy completamente enamorado de esta profesión. Y mi sueño, y yo aspiro a ser matador de toros y figura acá en el Perú. Y si se da la oportunidad, también en el extranjero, que es muy complicado, pero bueno, yo soy una persona de retos y me encantaría ir al extranjero. Bueno, Patry, la última, por el tiempo, porque hemos ofrecido también pasar la segunda corrida de Puccio. Tus palabras, tu invitación. ¿Qué día toreas? Invita a la afición a que vaya... Tenemos el cartel. El cartel, a ver... La imagen, no, de la imagen de... De la esperanza. De la esperanza. Bueno, ande invitando para que vaya el público a acompañarlos. Entonces, ¿tú toreas el día? El 4, el sábado. El sábado, mañana, toreas. Ahora invita. Bueno, no, invitar a toda la afición del Perú, de Pachacama, de todos los lugares del Perú, de la gente de Quilcata también, a que me acompañen este sábado y que me apoyen desde los sendidos, ¿no? Para querer lograr lo que todos nuestros compañeros queremos, que es ganar el concurso, ¿no? Y es lo que yo también quiero. Y, bueno, invitarlos a que apoyen a mis compañeros, a mí. Y que vayan. Claro. David, tus palabras de invitación. ¿Qué días toreas tú? El domingo, ¿no? Sí, quería darle esta invitación breve a toda la afición para el día domingo 5, que estoy toreando en La Esperanza. Un bonito cartel con un compañero también del norte, dos toreos norteños y dos toreos del sur. A toda la afición que vaya, que vamos a estar todos los aspirantes nubieros dispuestos a triunfar, cada uno con una ganadería muy importante, que es de descendencia Montalvo. Y los esperamos ahí, una tarde muy agradable, que se pueda disfrutar en familia también. Muchas gracias por todo. Ahí, precisamente, tenemos... Ahí van a aparecer. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar en el programa. Mientras dejamos la imagen de los dos carteles para que el público que nos está siguiendo a través de Puerta Grande puedan verlo. Gracias, David. Gracias, Patric. Muchas gracias, don Martín. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias, don Martín. Muchas gracias, don Carlos, por esta oportunidad. Gracias, muchachos. Bien, amigos, ahí están los carteles. Entonces, el sábado 4 de junio, este certamen se busca un torero y el domingo 5 de junio, Rompefuegos, el certamen que organiza la ATA con José Ignacio Bular y en la Plaza de Todos, La Esperanza. Enhorabuena por todos ellos. Bien, amigos, entonces, tienen la invitación de este concurso. Se busca un torero, el aporte nos dicen los organizadores, en la que, como vemos, van a participar matadores de toros, toreros aficionados y aspirantes a novilleros. Los aportes que se consigan van a servir para apoyar a algunos de los novilleros triunfadores. El primer día, el sábado, mañana, es en homenaje al doctor Luis Abarca, fallecido, y el día domingo, a nuestra peña amiga, la peña del olvido. El precio es simbólico, 30 soles las entradas para este certamen, Carlos. Y también, bueno, después vamos a comentar el certamen que también... El certamen, sí, pero vamos con la segunda... La segunda tarde de Pocchio, en imágenes, precisamente, ahí tenemos al matador Manuel Escribano, que a la postre cortó una oreja y fue silenciado en su segundo toro. Esos, indudablemente, son imágenes cortesía de Fraternidad Taurina de Pablo Ricci. Como siempre, Manuel Escribano ha demostrado que los años de matador de toros no pasan en vano. Escribano, muy técnico, muy queriendo siempre hacer bien las cosas. También, pese a que el toro se para, lo que hemos dicho, ese es el único efecto, sobre todo, que le hemos visto que ha... por la altura. Y bueno, pero él, sin embargo, buscando que sacar faena de un pozo seco y haciendo ver, como tú lo decías, Martín, mejor condiciones de lo que presentó su lote, ¿no? Efectivamente. Si bien es cierto, esta segunda tarde, el ganado estuvo un poquito mejor, más parejos de presentación, y destacaron el segundo y quinto, que a la postre le correspondió al matador peruano Joaquín Galos. Ahí vemos a Manuel Escribano paseando, pues, el trofeo que obtuvo en la última tarde de Pocchio. Luego vamos a ver la faena seguramente de Joaquín Galos, que le tocó, si bien es cierto, ahí lo tenemos, un inicio explosivo de Joaquín, una predisposición, unas entregas, y yo noto un compromiso en su toreo, ahora de cara a no dejarse ganar la papeleta. Ahí estamos viendo una faena intensa de Joaquín Galos, dos, ¿no? Faenas, las dos, la primera fue, del primer toro fue inclusive mucho más importante, ¿no? Faenas inmensas de Joaquín Galos, llevando al toro embebido, tirando de él, ¿no? Y creo, sin lugar a dudas, que pese a que Manuel Escribano ha sido el triunfador de la feria, yo creo que la faena al primer toro de la segunda, la faena de la feria, y que si esa faena la hacía en cualquier plaza del mundo y mataba, lamentablemente falló en su lote, era pues de orejas, indudablemente de triunfo, estuvo muy torero, se tocó, como tú bien lo has dicho, con el mejor lote, pero Joaquín Galos demostró la dimensión de torero, que tiene de calidad y de torería, que él atesora, lamentablemente, pues... Se amorcilló ahí el toro de moro y tuvo que, pues, estuvo de cabellos, lamentablemente. Una pena. Y el gran triunfador fue, esa tarde, Jesús Enrique Colombo, quien cortó una oreja en cada uno de sus lotes, que ahí lo vemos en pantalla. Pleno de facultades para los reiletes, ya es una característica en él, en el torero venezolano, torero de Madrid, Jesús Enrique Colombo... Y ahora torero de la Feria del Señor de los Milagros, Jesús Enrique Colombo, al cual, pues, bueno, las cosas le funcionaron mucho mejor en la segunda tarde y fue el triunfador de esa segunda de Puccio. Cortando una oreja en cada uno de sus torres. Y pese a que no le tocó el mejor lote, pero él estuvo más animado... Y ahora estuvo mucho más acertado con el acero, hay que decirlo también. Por eso, por eso... Y fueron estocadas, que hicieron rápido efecto. Muy bien, eso ha sido un pequeño resumen. Hay que decir que en la Feria de Puccio tomó la alternativa Jorge Morriverón, el MOLI, de mano de Cristian Caballero Caguantico, y siendo testigo el barilarguero Fran Díaz. Jesús Colombo salió a hombros de la plaza el último domingo 29 de mayo, y declarados por el Comité de Organizador como triunfadores del ciclo ferial Manuel Escribano y el banderillero Darcy Tamayo. Enhorabuena, pues, entonces ya lo hemos dicho, a la Feria de Puccio, Carlos. Y como apuntes, ya que estamos en apuntes, también decir que en la primera tarde, pues, se guardó un respetuoso minuto de silencio por el banderillero Trinidad Loarte, el Trini, se ha cumplido con todo, digamos, la liturgia taurina, ha habido cuadrecaballos, toros bien presentados. Muy buena organización. Toreros que han hecho lo que les corresponde, la entrega sobre todo, y el público, pues, al final ha salido contento. Han habido algunas peticiones que no han sido atendidas, pero, bueno, ese es otro tema, y, bueno, felicitamos. Es que el palco toma decisiones en conjunto, para eso cuenta con un juez y sus asesores, y si bien es cierto la decisión la toma el presidente, pero para algo están, pues, justamente la asesoría ahí que uno tiene al lado, y, como digo, se ponderan siempre los consejos y uno toma las determinaciones. El público tiene que ir entendiendo poco a poco que las orejas se piden, no porque sea una plaza de menor categoría o una localidad de provincia, hay que guardar cierta liturgia en cuanto también al comportamiento del público. Hay que instruir a los públicos de que las orejas se piden, los trofeos se piden con pañuelos, y de forma mayoritaria en todo lo posible, ¿no es cierto, Carlos? Claro, que le corresponde, pues, la primera oreja, indudablemente. Y la música, la música siempre es un tema. Pero, bueno, la música también, como tú habías dicho en... Es peculiaridad de cada pueblo. Es de cada pueblo. O sea, eso, particularmente, yo no estoy muy de acuerdo que cambien de esto, no por el guayno, sino porque lo siento un poco ventajista, ¿no? Como que quieren un poco ganar unos puntos. El guayno a mí me encanta y lo bailo. No es por eso, sino que cuando se hacen esos cambios es porque quieren un poco ganar algunos puntos, ¿no? Usted es de rima, maestro. Baila su banito. Bailo guayno, bailo marinera, balca, zamacueca. Ah, caramba. Zamacueca también. Y algo somos del pelo también, pues, cariño. Martín, bueno, habíamos hablado, ya es solamente recordarles, amigos, que mañana y el domingo habrá un concurso de aspirantes de anovilleros en la Plaza de Toro de Esperanza. Pero tenemos otro importante concurso. Para suerte no están en la misma zona, en el mismo cono, la esperanza queda en el cono sur, y la otra va a ser en la Plaza de Toro de Jicamarca, que es el certamen de las Américas, en la que están participando toreros de cuatro nacionalidades, de México, de Venezuela, de Colombia y de Perú. Va a haber este domingo. Ahí lo vemos, Martín, el cartel. Luis Quinche de Ecuador, Alejandro Barragán de Venezuela, Juan Carlos Díaz de México, César Maldonado de Perú, que lo hemos tenido en Puerta Grande, Manolo Mendoza desde el Cusco, representa también al Perú, y Rivera del Pilar del Perú. Y la ganadería que se estrena en Lima, en una corrida en que se van a estoquear seis novillos, la ganadería de Campo Sucre. ¿Dónde va a ser esto? En la otra zona, en el otro cono, en el cono norte, en la Plaza de Toros, El Paraíso, en Jicamarca, anexo 22. La referencia que ponen los organizadores es altura de la posta de entrada del valle. Y hay que decir que este certamen está dentro del marco de la organización de Forja Taurina, una entidad mexicana que ha querido hacer un concurso de novieros de los países de América, precisamente, y los triunfadores irán a una gran final para llevarse el trofeo que han puesto en disputa. Y Carlos, no solamente en Lima, también hay este tema de toros, sino también en el norte, en Cajamarca, donde se anuncia con mucho esfuerzo, el domingo 5 de junio, una corrida mixta en la Plaza El Payaquino de San Miguel, Cajamarca, donde actuarán Emilio Barrantes y el novillero Carlos Cabello, con ganado de Salahual y Huacraruco. Y lo peculiar de esta corrida es que va a ser a la usanza goyesca, o sea, los matadores y las cuadrillas van a vestir a la usanza goyesca de ese gran pintor español Goya. Y el sábado, o sea, mañana, 4 de junio, estaremos también pendientes de lo que va a ser la actuación de Andrés Roca Rey, junto a José Mari Manzanares y Alejandro Marcos, que confirmará la alternativa con Toros de García Jiménez. Esto va a ser en la Feria de Pentecostés de Nimes. Y podríamos poner, amigos, para que recuerden, seguramente la empresa ya va a anunciar cuando empieza la venta de abonos y producción, nos puede poner los carteles de la Feria del Señor de los Milagros, por favor. Ahí los tenemos. Sí, por favor. Y recordarles, ¿no? Domingo 23 de octubre, novillada de San Alejandro y Apusaigua. El novillero peruano Samuel Calderón, el mexicano Jorge Martínez y el español Rubén Núñez. Y el domingo 30 de octubre, la primera del serial, con reces de Juan Manuel Roca Rey para Manuel Escribano, para Fernando Roca Rey y Jesús Enrique Colombo. Sigue la feria el domingo 6 de noviembre, con reces de la ganadería de la Viña y el Olívar para los matadores Antonio Ferrer, Emilio de Justo y Joaquín Galdós. Y el domingo 13 de noviembre, cierra esta feria corta, pero interesante, con ganado de Vitoriano de Río para Julián López del Juli, Andrés Roca Rey y la alternativa del mexicano Arturio Guiglio, que ya estuvo de novillero en hacho. Sí, amigos, bueno, ya llegamos a la parte final. Si tienes algo más, Martín, que quieras decirnos para cerrar ya. Se nos quedaba en el tintero la gran faena de Morante. Que es muy breve, podremos pasarlo, nos quedan dos minutos. Tenemos tiempo producción para... ya estamos con el tiempo límite. Bueno, la gran faena de Morante en Madrid y también pues lo que ha sido ayer la actuación de Joaquín Galdós, que lamentablemente no ha tenido suerte, pero que sí dejó una impronta de lo que hablábamos hace un instante. El oficio adquirido plenamente, Carlos, esa cuota de confianza y entrega que se le está anotando mucho más a Joaquín Galdós. La espada. La espada, Martín, pero vamos a comprometernos. La próxima semana ponemos esta faena tanto de Morante en la corrida de la beneficencia y la actuación de Joaquín Galdós en Madrid ayer. Y un comentario muy breve con la gesta que tuvo, ese ímpetu que tuvo, que no oyó voces, que no le hizo caso a la razón de este chico que tomaba la alternativa del toricantano Rafael González y que las dramáticas escenas que hemos visto el día de ayer pues nos han conmovido. Bueno, amigos, llegamos al final y nos vemos en siete días la próxima semana a través de Fuego TV. Esto ha sido todo de mi parte. Puerta grande. Hasta la próxima semana, Carlos Castillo se despide de ustedes. Ya se anunció oficialmente la Feria del Señor de los Milaros, lo que quería la afición. Y bueno, ahora a estar pendientes que ya empezamos entonces con fuerza la temporada nacional con las grandes ferias del Perú, Cuterbo, Chota y todo lo que venga en lo que queda del año. De nuestra parte, agradecido siempre por la gentileza de su compañía, nos volveremos a juntar Dios mediante la próxima semana aquí en Puerta Grande, siempre por Fuego TV, el canal que enciende tu vida. Hasta la próxima semana.